Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme ayer después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin duda, tu vida entera va Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación Puede ser mi salvación